Hola Martín, buen día, buen día a todos los radioescuchos. Muchísimas gracias por este contacto, doctor. A ver, la primera pregunta tiene que ver, antes que empecemos a desarrollar un poco más y empecemos a entrar en lo que es la guardia odontológica, el centro odontológico y las tareas de la facultad pertinentemente, ¿cómo es la situación hoy que se está viviendo en las unidades académicas de la Universidad Nacional de Tucumán? Sabemos que no son ajenas al recorte presupuestario del Gobierno Nacional. Sí, con respecto al doctor, perdón, el ingeniero Pagani, el otro día el rector, en los medios de comunicación escritos de Tucumán, le hicieron una entrevista y la verdad que fue bastante claro con todos los conceptos y que dio, bueno, la idea del presupuesto, el presupuesto que está manteniendo un presupuesto de unos años atrás, el 2023 y que en sí sería el 2022, y no está contemplada la, bueno, la inflación que tuvimos, ¿no? Claro. Y bueno, y con esos fondos, con eso que se sigue recibiendo lo mismo, tiene que mantener, bueno, activa toda la universidad y la verdad que por ahí no alcanza por la inflación que hubo. Claro. Hay un compromiso por parte del Gobierno Nacional de un incremento, ¿no?, del 70% en lo que son los montos que van a enviar a las universidades. Veía la entrevista que brindaba el rector Sergio Pagani, austeridad, dijo, que es la palabra clave este año, en el 2024, ¿no? Sí, sí, exactamente, austeridad y, bueno, el incremento ese, al menos acá por la facultad todavía no llegó y tengo entendido que a nivel del Estado tampoco. Seguro que llega, pero bueno, por ahora no. Claro. Se hablaba mucho de que a mitad de año se quedaban sin presupuesto algunas universidades. En la unidad académica que le toca estar, doctor, ¿cómo es la proyección para este 2024 tema presupuestario? Bien, nosotros desde la facultad tenemos varios lugares de atención a pacientes. Tenemos, por ejemplo, los estudiantes, nuestros estudiantes, cuando terminan de cursar quinto año, hacen una materia que se llama práctica final obligatoria que brindan atención integral a pacientes, porque somos hospitales nosotros. Entonces, dentro de lo que es atención, sí es arancelada, pero es un arancel mínimo, ¿por qué? Porque ahí el estudiante tiene todos los materiales, el instrumental, el equipamiento, y prácticamente ganancias no hay únicamente para cubrir los gastos y puedan tener y salir de la facultad con mucha práctica y darle un cierre integral a cada uno de los pacientes. Después tenemos también lo que son el posgrado, el posgrado, y tenemos diferentes laboratorios en la facultad, por ejemplo, que nosotros generamos insumos, que son por lo general de uso odontológico, que también están a la venta acá en la provincia, y son lugares donde podemos obtener recursos. También con el gabinete estamos trabajando y venimos trabajando ya desde el año pasado con el resto de los docentes, justamente acabamos de tener una reunión con todos los profesores titulares adjunto y encargados de las cátedras para poder generar todo lo que son consultorios externos y salir a brindar un servicio a la sociedad, pero con un arancel mínimo. Y que por ahí ese arancel nos puede servir a nosotros para comprar insumos para poder funcionar. Así que estamos tratando en medio de reinventarnos y autosustentarnos, porque somos una facultad muy cara, tengan en cuenta que nosotros tenemos 170 equipos que todos los días se rompe algo. Claro. Y la mayoría de los insumos que requieren, doctor, disculpe que lo interrumpa, la mayoría de los insumos que requieren son en la mayoría de los casos importados. Sí, sí, son muchísimos importados, pero estamos consiguiendo buen precio y las casas dentales también, porque no venden mucho muchas veces, te buscan, te dan facilidades. Lo que estamos tratando de implementar este año es que los estudiantes, porque tenemos, estamos por los estudiantes, tratar de aliviarle un poco el bolsillo a ellos y a su familia con los insumos. Entonces, estamos buscando también la forma de tratar de proveerle algo y hacer como una especie de recupero con la atención de todo eso, para que ellos, bueno, no tengan tanto, tengan que desenvolver tanto, que es muchísimo el dinero que necesita un EFI Antioontología a partir del segundo año para poder cursar las materias. Bien, bien. Doctor, se vienen suscribiendo diferentes convenios, de hecho, para este año también hay un convenio firmado con el CIPROSA para trabajar en conjunto, ¿no?, y abrir la atención de los diferentes hospitales que tiene la universidad, entre ellos el de ontología, a la población en general, ¿no?, no solamente para las prácticas, sino para otro tipo de atenciones. ¿Cuál es el espíritu de esos convenios y si es importante que en estos momentos donde obviamente hay que ajustar y adaptarse a las nuevas situaciones puedan contar con el apoyo del CIPROSA? Exactamente, con el CIPROSA firmamos un convenio hace unos meses. La verdad que excelente toda la predisposición del equipo que tiene todo el ministerio con nosotros, también con psicología y oftalmología que funcionan acá en el mismo centro PREVIC y hicimos el convenio, a ellos les interesaba, a nosotros también nos interesa siempre atender, por supuesto, a todos y bien darnos a nuestra sociedad, pero el inconveniente que tuvieron ellos en estos momentos y estamos en tratativa y que seguro que lo vamos a retomar pronto es porque están muy abocados a lo que es el LEN, el Tucumán, entonces la cantidad de pacientes están muy abocados en eso y por ahora es cuestión de entenderlo y que bueno, llegado el momento cuando, si Dios quiere que baje esta epidemia, bueno, retomaremos las conversaciones, pero sí está avanzadísimo y está todo claro lo que queremos hacer y trabajar juntos con la provincia y la municipalidad también. Bien. Doctor, ¿cómo viene funcionando la guardia odontológica? La guardia odontológica es un sistema nuevo que estamos implementando, por ahora vamos a funcionar de 7 de la mañana a 7 de la tarde, continuo, y van a tener un ingreso único a la facultad en el cual van a ser las casos de las urgencias, van a ser vistos en la guardia y si no, alguna otra especialidad derivado a cada una de las cátedras donde generan la especialidad o lo que se esté necesitando. Esa guardia va a comenzar a funcionar 100% el día lunes de la semana que viene, bien, excelente. Así que si ustedes quieren venir, darse una vuelta, hacer una entrevista acá, sería un gusto recibirlo y esta semana está todo el personal, estamos viendo todo lo que es la dinámica y la logística dentro de lo que es la guardia para el tema del fichaje, la realización de estudios radiográficos, bueno, todo eso estamos haciendo esta semana como entrenamiento para ya la semana que viene al menos la logística y ya tenerla bien diseñada. Bien, ¿y cómo es la operatividad con respecto a la atención de los pacientes? Me refiero verlo desde el punto de vista del paciente, por ejemplo, para concluir a la guardia o directamente ir al centro odontológico, ¿cómo se establece el contacto? Bien, lo que va a tener va a ser un ingreso único a la facultad, entonces, en ese diagnóstico que le hacen, ahí van a determinar si es un paciente, bueno, son de demanda inmediata, la derivación hacia el sector que él necesite. Si no es lo mismo un paciente que llegue con una fractura, un traumatizado, un accidente, lo que sea, necesita otro tipo de atención que ya va a la guardia, a profesionales que van a estar dispuestos a eso y en el caso que un paciente venga y necesite hacerse, es decir, un tratamiento periodontal que es la enfermedad la vencido, un tratamiento de restauraciones que son, bueno, el arreglo de las caries, todo eso es otro tipo de atención, entonces, van a tener un solo ingreso y en ese lugar va a recibir la derivación que corresponde. Y con respecto a las atenciones que van a hacer ahora, que nos contaba recién que van a hacer una atención extra con un arancel económico accesible para la población, cuando lo tengan diagramado ¿a dónde se va a poder consultar la información? Eso, si yo si quiere después lo paso al contacto que tengo, todo para que ustedes den difusión, los días, horarios y los costos. Los costos siempre son mínimos pero ontología es una carrera, es una profesión bastante, bastante cara que desde el momento que uno lo recibe al paciente con un espejo tiene que ser esterilizado en autoclave, que tiene tal característica, etcétera, tenemos guantes, barbijo, insumos descartables, todo, por eso el costo de todo eso que bueno, no tenemos la posibilidad de de soportarlo a todo ese costo pero queremos sí seguir dando a la función que damos que brindarnos a la sociedad. Claro, claro, no hay que ni empezar a pensar doctor de la posibilidad de cobrar aranceles a los estudiantes ¿no? como se plantea en algunos en algunos sectores políticos. Cobrar aranceles a los estudiantes. A los estudiantes. Claro. No, no, la verdad que eso no pasó nunca ni por la cabeza. Claro, sería cambiar el espíritu de la educación pública. Sí, totalmente, no, ni se lo pensó. Bien, doctor, nos pregunta Claudia, uno de nuestros oyentes, ¿cómo se saca turno para la facultad de odontología? Nos pregunta, me imagino que es para el centro odontológico. Claro, ahí tiene que dirigirse al centro odontológico, tiene que ingresar por ahí que ahora va a ser el ingreso ese único que vamos a tener a las 7 de la mañana o a la 1 de la tarde, tiene que estar, porque los pacientes vienen, hacen la fila, le hacen un fichaje y de ahí van recibiendo la derivación. Bien, por orden de llegada, digamos. Pero a las 7 de la mañana, ¿cómo? ¿Orden de llegada? Claro, sí, demanda espontánea. Y después, en el caso que se necesite, se dan turnos ya programados según la práctica que necesite. Excelente. Doctor, ha sido muy amable, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, por favor, muchas gracias, gracias por estar acá consultando a la Facultad de Ontología y ya le voy a hacer llegar los horarios, los días de atención para que le den difusión y bueno, cuando quiera los esperamos por acá. Excelente, excelente. Seguramente, cuando tengan novedades el próximo lunes, seguramente vamos a estar informando también. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hablamos con el doctor Gastón Lagarrigue, Vice Decano de la Facultad de Ontología.